marcharse señores recibe mordida de perro es una de sus manos gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones lo que pues sería una noticia no muy agradable para los meses de new york esta situación pues el abridor de los meses marcharse ha sido visto durante toda su carrera como un un pelotero un bulldog en la loma sin embargo hace unos días tuvo un encontronazo un tanto agresivo con uno de sus perros así es en una fiesta reciente george fue mordido en la mano derecha por uno de sus dos perros sin embargo la mordida no parece ser tan grave y no debería causar que el monticulista pierda más tiempo de lo estimado en la lista de lesionados pues para aclarar un poco las cosas dice el mi perra rafi me lastimó la pierna corriendo en ocasión anterior y estaba un poco ya no me acerqué para calmarla poniendo poniendo mis manos sobre ella publicó church en su cuenta de twitter y ahí fue cuando me mordió afortunadamente no fue nada grave no hice tiros por un día pero al día siguiente retomé mis picheos a larga distancia esto no tendrá ningún efecto en mi rehabilitación literalmente no hay ninguna molestia estableció marcharse sobre este punto así es que está dentro de lo malo esto es una noticia que no es tan desagradable para los para los meses de new york ya que no tiene nada que ver realmente con su con su con su tema de recuperación y esperemos que puede que él pueda estar pronto pronto bien así es que él hizo también una aclaración con relación a este tema a los periodistas que estaban diciendo que él pues que que la situación era más grave y que debía cuidarse más y que sigo qué cosas más pero él aclaró esta situación de que la noticia no era tan tan desagradable como quizás los medios podían pues especular así que gracias a dios chers está se está recuperando recordamos de una distensión en su oblículo izquierdo y tiene pautado para regresar en el mes próximo mes de julio en la noticia llega apenas dos días después de que el puertorriqueño francisco lindó tuviera que ausentarse el jueves pasado entre los ante el equipo de los soyers luego de marcharse desde un mejor dicho de luego de machucarse un dedo de la mano derecha por una por una puerta de un hotel en donde se hospeda lindó fue diagnosticado con una ligera fractura en la parte superior del dedo pero regresó a la alineación de los meses este viernes pasado y ya gracias a dios no era una situación de gran gravedad gravedad así que esperemos que esta situación de chers y tampoco sea de gran gravedad gravedad y que todo puede estar bien así es así andan las cosas señores por alrededor de los meses de new york de marcherson y los demás señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo en nombre de nación mvp de orventura les saluda que dios les bendiga me ¡Gracias!